Música ¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a Pinky Winky Como ya leyeron en el título del video, hoy vamos a hacer un moño que está muy de moda y que además es súper fácil Se trata del moño de vinil Un moño que es muy sencillo de hacer, aquí les voy a decir cómo Lo que vamos a necesitar es una hoja de vinil con el diseño que más les guste Yo aquí tengo esta de arcoiris holograma, chequen cómo brilla de padre Y me imagino que en el sol brilla muchísimo mejor y se ve bruto Estas hojas yo las vendo en mi fanpage Pinky Winky, las pueden encontrar Es un tramo de 20 x 34 cm También van a ocupar moldes para sus moños En este caso yo los bajé de internet Y ya ustedes los imprimen al tamaño que más les guste Abajo al final del video, en las descripciones, les voy a dejar el link para que puedan descargar el molde y lo puedan imprimir Y son tres piezas las que vamos a ocupar Lo que vamos a hacer es calcar nuestras piezas en el vinil Me hago más para acá para que puedan verme Con ayuda de una pluma o con un lápiz Chéquense, es que yo quería que mi pluma saliera a cuadro porque se las quería presumir Miren, tampoco no está increíble Súper ochentera Calcamos nuestras piezas Las vamos marcando con una pluma En el vinil Voy a marcar dos piezas En arcoiris Y una en color negro Ok, entonces Ya una vez que hemos marcado nuestros moldes en el vinil Vamos a recortarlos Con mucho cuidado A mi me encanta el acabado que le da la tijera de zig zag Le da una presentación como que bien diferente Y aparte, saben que cuando te pasas O sea, se te va de un poquito chueco la tijera Pues con el zig zag ni se nota Entonces lo disimula muy muy bien Chequen que padre va quedando con el zig zag Y terminado Se ve muchísimo mejor Aquí ya recortamos nuestra primer pieza Vamos por la segunda Como les dije La voy a hacer el moño De dos colores diferentes A ver que tal me queda Estos moños son Como son de vinil Resistentes al agua Por lo que los pueden meter a la alberca Si utilizan un buen silicón Para pegarlos Pues no va a haber ningún problema De que se despellen Los pueden combinar perfecto Con los trajes de baño De sus niñas O de sus clientas Y bueno Así le dan un look Muy moderno A la OT De vacaciones Ya estamos a nada De las vacaciones De semana santa O sea Creo que son en esta semana Entonces pues esto les viene muy bien Aquí ya tengo mi tercer pieza Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser armar nuestro moño Es muy 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 sencillo Esta La primer pieza Es la parte de abajo Es la base Después Viene La segunda pieza Que es la más grande Y le vamos a pegar aquí Con silicón Me salvo tantito de cuadro Porque que creen Que mi pistola de silicón No alcanza El cable Entonces me tengo que salir Un poquito Y ya tengo pistola de silicón Amigas Ya ven que les había dicho En otros videos Que me daba un chorro de miedo Pues ya me compré Una pistola Que Promete ser muy segura A ver si es cierto La unimos acá Al centro E igual con el otro lado Entonces esta la ponemos Por encima de la base De este modo Y por último La pieza más pequeña Que es esta Igual me salgo de cuadro Voy a ponerle silicón Aquí en medio Para pegar Este Esta orilla Al centro Y esta otra orilla Aquí Y así nos queda Ya pegada Por la parte De en medio Ya lo único Que vamos a hacer Es unir Las tres piezas Por el centro Con silicón caliente Yo les recomiendo Que utilicen Silicón industrial Porque realmente Es muy muy potente Y eso De evitar Que su moño Se les despegue Con el agua Ya ven que el agua Viene tratada Con cloro Entonces pues bueno Eso Si no utilizan Un huele silicón Eso puede causar Un problema Miren Aquí ya uní Las tres partes Esta es la base Esta es la pieza Más grande Y esta es la pieza Más pequeña Lo siguiente Es ponerle El clip En la parte De atrás De nuestro moño Ya le puse El silicón Y lo pego Por detrás La ventaja De esto Es que el silicón Pega muy muy rápido Y ya por último Lo van a adornar Como a ustedes Les gusten Yo aquí tengo Una aplicación De parche De lentejuela Y aquí tengo Otro parche Y lo van a adornar Como a ustedes Les guste A mi se me late Que le voy a poner Este parche Al centro Y esto De ups Por aquí así A ver Que tal queda Ahí está Y el de ups Se lo podemos poner Aquí Que bonito Aparte A mis moños Yo les pongo Su distintivo De mi marca Que es Son estos Corazoncitos Este es el Distintivo De mi marca Entonces Se lo voy a colocar A mi moño Para que puedan Reconocerlo Y se distinga De los demás Así Y este es el Resultado final Vean Que padre Se ve Miren Como brilla Me encanta Ya Anteriormente Había adelantado Con otros Otro Diseño Diferente De vinil Este es Transparente Sirena Y es Vinil Escarchado Todavía no le pongo Nada al centro Yo creo que le voy a poner Alguna piedra Facetada O algo así Y bueno Si te gustó el video Dale manita arriba Si te gustó la idea Compártela Suscríbete a mi canal Me ayuda muchísimo Que te suscribas al canal Porque así puedo subir Más videos Y puedo compartir Más ideas con ustedes Dale click A la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Si estás interesada En adquirir Mis moños O los listones Puedes buscarme En Facebook En mi fanpage Y aquí abajito En la información Del video Te voy a dejar El link Con los moldes Del moño Y el enlace De mi página De Facebook Mándame un mensajito Y yo respondo Todas tus dudas Nos vemos En el siguiente video Bueno Bye Bye